Siento tanto orgullo por la Valentina. Y si sigue así, lo más probable es que persifique para los interescolares de Brasil. Ahora sin los boletos. Ustedes saben que hace un tiempo estamos en un gran esfuerzo familiar. Me voy a por ir. Nadie está diciendo eso. Dice que yo tengo que pagar los pasajes. Sí, ¿entiendes bien? Papá, por favor dime que me voy a por ir. Vas a ir. Lo que pasa es que está un poquito lejos la meta todavía. ¿De cuánto estaríamos hablando? Son unos 4 millones de pesos. Esta montaña es grande. Yo he estado empujando. Lo que su papá les quiere decir. Ah, vas a hablar tú. Es que te demoras tanto. Es que poner las cosas en contexto. Ya sé qué. ¿Qué? Ya no se paró. ¿Pero de dónde sacas eso, Valentina, por la cresta? ¿Te separaste? No, no. ¿Te separaste? No, no, no. Estoy casada. Estoy casada. Todas las cosas por las que tú has trabajado, por las que has luchado, se derrumban. Porque te das cuenta que tienes una hija que es tramposa. El hijo que es un asesino potencio. Un marido que es con nubo y una madre estafada. ¿Por qué dijiste un marido con nubo? ¿Eso dije? No, lo que quería decir es que es un marido inmaduro porque tú eres inmaduro. No, lo que quería decir es que es un marido.